En el enviado especial de Naciones Unidas, Stephen de Mistura, afirma que se está respetando el lato a fuego en Siria, pero que siguen siendo frágiles. En general, en general el cese se ha estado respetando. Estas son buenas noticias para muchos sirios. Pero, desafortunadamente, tenemos que admitir que como en todo cese de hostilidades o alto el fuego, y en particular en este caso, todavía hay una serie de lugares en los que la lucha ha proseguido, incluidas partes de Hama, Homs, Katakia y Damasco, pero ha sido contenida. De Mistura ha retrasado dos días los planes de reanudar las conversaciones de paz entre el gobierno y la oposición. Afirma que las negociaciones no se celebrarán hasta el 9 de marzo, debido a razones logísticas y prácticas. Las conversaciones indirectas que tuvieron lugar el mes pasado se suspendieron abruptamente, justo unos días después de que comenzaran. Los grupos de la oposición se habían negado a negociar por la ofensiva del gobierno en la ciudad de Alepo. CCTV en Español